¡Suscríbete al canal! Vam, vamos, vamos Vam, vam, vam Vam, vam. Vam, vam Vam, vam. Vam, vam 4 4 4 4 4 3 3 La bolita Mira la bolita 5 5 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso es, aprieta la toma Vamos, aprieta la toma Vamos, vamos Eso es, aprieta la toma Eso es, aprieta la toma Ahí, eso es Vamos 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 Vamos, vamos, aprieta la toma Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos. Tiempo, cambia. Ven, aquí. No la perdiste. Aquí mira, quedando. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La punta tiene. Ahí. Vamos. Tiempo. Vamos, vamos. Eso es. Vamos, vamos. 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 no 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 Cero, estás en cero. Cero, cero, cero. Cero, cero. Está muy bien. Está muy bien. . Así de que salimos 10. . Cero que� Taricón haוגla. . . . Habla, habla, abla Habla, habla, habla A ver, que bailan Si una mano, lo de... Si una es tu, antes te iba a tregar Baila la mano A ver Ahí, ahí, ahí Bajamos A ver Cuega A ver Mano, papá A ver, pa atrás Aaaaah Va pa atrás Aaaaah Bien, Aaaaah A ver Ahí va Papá arriba y pa atrás para atrás, vamos para atrás, vamos para el lado para atrás para atrás vamos vamos dentro vamos a ver vamos . . . ¡Vamos! ¿Está probado de las cuatro? Sí. ¿Vas a hacer la penalti que es a cuatro? Sí. Eso es. Vamos. Pero vamos a entrenar como vamos a pelear. ¿Ya tú? A ver... Eso es. Eso es. Vamos al lado. Vamos al lado. Eso es. Sí. BlOYVS Vamos, vamo campeón. ¡VAMOS! Detámonos que viene. ż No se mueve la cara O no se desayunera Temprano 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 ahhh ¡Ahhh!